Bien, hoy lunes 25 de enero del año 2021, son cerca de las 9 de la noche y me encuentro aquí en Múnich, Alemania. Ha caído una nevada realmente espectacular el día de hoy. Espectacular, ha llegado a más del metro la altura de la nieve. Aquí han pasado las máquinas, no sé si ustedes pueden apreciar, ven este como camino, ¿no? Si ustedes pueden apreciar aquí, acá vamos a hacer la altura. Pero esto ya ha bajado la nieve, obviamente, porque ha sido terrible esto. Ya el frío estuvo muy fuerte, sobre todo a tempranas horas del día, y hasta aproximadamente las 8 o 9 de la mañana. Terrible, la nieve no paraba de caer. Aquí en Múnich, este es el panorama que podemos apreciar en una de las calles de esta ciudad, que es capital de Baviera, en Alemania. La nieve, no puedo coger un copo porque sufrí un accidente, aquí les muestro. Y bueno, quería levantar un copo de nieve, pero no voy a poder. Pero bueno, aquí pueden ver un poco, miren los carros, como se encuentran todos cubiertos de nieve. Así está todo en esta ciudad, todo blanco. Aleváis, es überall, wir haben so viel, aber so viel es nieve. Es nieve, es nieve en alemán. Wir haben, nosotros tenemos, so viel, demasiado, ¿no? Es, es vanzen, es una locura. Las bicicletas, ustedes las pueden ver, miren. Voy a tratar despacio nomás, porque estoy con un yeso protector. Y bueno, como les decía, este es el panorama aquí en Múnich, Alemania. Todo blanco, vamos a ver el nombre de una calle quizás, si es que podemos. Vamos a ver. Aquí está, miren, muy blanquito todo. Y bueno, no se puede ver apreciar mucho los nombres de las calles. Pero esto es lo que tenemos hoy, aquí en Múnich, Alemania. Nos vemos y nos oyamos. Esto es Carlos Peralta por el Mundo. Y les quería compartir un poco lo que estoy viviendo aquí, en este invierno europeo, en plena pandemia, por el COVID-19. Me pongo mi mascarilla, la FFP2, y desaparezco. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!